Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal La Saludana y me presento para los que no me conozcan, bienvenidas a mi canal Ana el Poder del Maquillaje y como el nombre lo dice, mi nombre es Ana. Hoy en este video les traigo un video de compras, dejé que se me acumularan todas para hacer un video, espero que no sea tan largo, pero antes de proceder y de mostrarles las cositas, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal, gracias por venir y apoyarme y también, si de casualidad eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, bueno ahora es la oportunidad para que vayas y te suscribas, ya sabes, solo aquí en la esquinita donde dice Suscribe es presionarle, listo, suscrito al canal y presionar al ladito su campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba videos. También no olvides regalarme tu like para ver que te está gustando el contenido. Bueno ya dicho eso, ahora sí vamos a proceder. Quiero empezar con las compras que he hecho en línea, algunos productos no pude esperar para usarlos, algunos no los tengo aquí, cuál es la mayoría, porque pues ya no va a punto de que yo los ordené y ya los usé y los traigo aquí. Entonces los que sí traigo y vamos a empezar, algunos productos de Morphe. No son muchos, pero los tuve que esperar para, en cuanto ordené eso, a veces mis productos me los dividían en paquetes y tuve que esperar para que pues vinieran una orden. Allá me adelanté, abrí las cajas y eso para que el video no sea tan largo. Como les he dicho en algunos videos, los únicos productos que he utilizado de Morphe son las sombras. No he utilizado rímel, no he utilizado pestañas, no he utilizado labiales. Esta vez encargué un delineador de Morphe. Me imagino que todo el mundo conoce la marca de Morphe y aún no sé qué tan buenos salgan estos productos fuera de sombras, pero me imagino que si las sombras son excelentes, entonces esto no tiene nada malo. Y no sé si alguna de ustedes recuerde cuando estuvo el set completo de estas famosas, bueno, famosas para mí porque las quería. Estas son brochas, el set completo y yo sé que nunca le he contado, solo una persona le conté, bueno, parte de mi familia. Me conté a una amiga que yo quería adquirir este set de brochas y por alguna razón, en algunas cosas soy muy indecisa y cuando por fin me decidí que esa vez estaban a mitad de precio, no lo adquirí. Y ya cuando me decidí, que fue como a los pocos días, me llevo la mala noticia, que ya no las estaban vendiendo. Entonces venden una que otra así suelta y pues quise adquirirla. Solamente es una brocha, este tipo de brochas me gustan como para cuando hago el contorno o para aplicar el delineador, el iluminador. Y enseguida encargué una base de ahí, según es de cobertura alta, completa y pues es para piel grasosa. Según se dice es para 24, dura 24 horas, es a prueba de sudor, no se transfiere y es resistente el agua. Como ven, yo las bases que utilizo, a pesar de que son para piel grasa, aún algunas aún así me sacan grasa. Pero pues en sí, pues me gusta y espero que esta de verdad me salga tan buena y es para todo tipo de piel y es sin fragancia, sin aceites y libre de parabenos. Entonces, más adelante la estaré poniendo a prueba. Y también ordené este como un gel para las cejas, que tengo pocas, pero las pocas que tengo nomás andan ahí de locas. Muy enseguida, también agarré, espero que todavía alcancen a ver, encargué este set de brochas que dice I got this. Es de cuatro piezas, que viene como para el delineador, el delineador, la mini, la que difumina la pequeña y la mediana y una brocha ovalada para las sombras y ya enseguida es lo último que tengo de Morphe. Adquirí su, que tengo un video preparado para esta, si es que no, ya lo grabé y ya nomás esperen para que lo publique. De esto, no adquirí toda la colección, pero en sí agarré solamente la paleta y las brochas. Espero tenerles ya que puedan pasar a ver el video ese. Tiene todas sus brochas. Bueno, en sí, les voy a hacer este video más a detalle. Agarré sus brochas. Tenía ganas de agarrarme los labiales y todo lo que sacaron en colección con Coca-Cola, pero por algún motivo no los agarré. Simplemente dije voy a agarrar esto y ya cuando vine a reaccionar dije hubiera agarrado todo. Pero ni modo, ya eso fue todo por eso de Morphe. Enseguida vamos a movernos a unos productos que encargué en Sally Beauty Supply y ya saben, como siempre traen el recibo. Espero que me alcancen a ver porque no conecté mi luz y tengo una grande, ya saben que parece requiere un poco más de alejamiento, una distancia. Tengo una pequeñita, pero no la agarré, pero vamos a proceder. Encargué, vienen empaquetados así. Encargué este barniz para uñas en este tono que como está en tendencia, lo he mirado en muchas uñas. Últimamente me ha estado dando, he estado practicando haciendo mis uñas. Yo, incluso ya practiqué una vez con mi hermana. No voy a decir que me salieron tan bien, pero ya sé que poco a poco en la práctica voy a ir mejorando cada vez. Y solo encargué dos dos de esos que fueron todos los que más me gustaron. Cada uno me salió como casi cerca de 5 dólares. Y es de la marca Fingerpaint, que fue ese bollo blue y este rojo. Y también una acetona pura. Esta me salió como en unos 8 dólares. Y ya saben que esa nunca está de más, ¿verdad? Encargué un acrílico blanco, transparente, clear. Ay, creo que no jale la brocha. También la encargué. Y porque he estado utilizando a las que vienen y he agarrado en otras tiendas que venden productos para uñas. Y cuando la mojo al acrílico no son de las que tienen que ser y se hacen feas, entonces encargué una de Kolinsky. Y esa sí me... espero que sí me funcione muy bien. No la usaba. Y encargué esta para remover el vello de los brazos o piernas. Es un hair removal lotion. Es una crema para removerlo. Y aún... cuando encargué esto, me encargué una para... también para depilar la cara. Pero esa aún no me llega. Quedó que me iba a llegar en estos días. Pero aún no la tengo. Pero pues... Estos son los únicos productos que encargué de Beauty Supply. Y pues ya hablando de uñas también... También este... la otra vez... la encargué. Y ya como les dije, ya este... este ya lo brí. Porque pues ya me muriera de ganas de verlo. Y no puedo esperar. Me encargué este. Este lo encargué por Amazon. Que es una máquina, un bril para... y es de la mercada Mercedes 2000. También. Manicure and hair cure. No los voy a sacar. Pero les voy a mostrar el dibujo. Espero que me alcancen a ver. Es un bril que viene con sus... ya saben con sus... para... limar las uñas. Y trae... bueno... a mi uso que yo le he dado... que ha sido como una vez... me ha gustado mucho. No sé. Empezando aquí en esto de hacer videos de YouTube... A mí me gustaba... como han mirado tal vez... o no sé si no han mirado... A mis videos... a mí me gustaba... peinar... y esto del maquillaje. Pero ya aquí andando... andado... me ha llamado mucho la atención esto de las uñas. Y me he alejado un poco de los peinados. El maquillaje es mi número uno. Eso sí no... no es que se haya perfecta. O en mi saga no... excelentes maquillajes. Todavía me falta mucho que aprender. Pero... me ha estado gustando mucho esto de... de las uñas. Y... es lo que más he estado practicando. Ya que esas... ya ven que en cualquier rato que uno tenga. También le encargué unas gotitas. Porque ya ven que el monómero huele demasiado. Y donde yo vivo... por más que abra... Aún se encierra el olor. Y encargué unas de esas de manzanita. Que él hace... no se va el olor por completo. Pero sí lo... como que lo... le baja el olor. Para que no esté tan fuerte y tan penetrante. También... sé que venden el monómero sin olor. Pero aún no he tenido... la oportunidad de adquirirlo. Si alguien sabe... aquí abajita en los comentarios. Déjenme... con qué lo compran. O en qué página lo encargan. Para así yo así adquirir y seguir practicando. Ya por último... Encargué estos productos de la marca. Yo sé que tal vez ustedes lo han mirado mucho en Instagram. O en otras YouTube. Ya ven que mi cara está como... mancha. Grasa. Acné. Poros abiertos. Y he escuchado demasiadas... Reviews de este producto. Que sale bueno. Entonces... Yo lo quise adquirir. Y quiero probarlo. Porque quiero... Porque yo hago una combinación de cremas. De diferentes cremas. Para... Mis manchas. Para eso. Y aunque a veces... Siento que mis manchas se marcan mucho. Más que otras veces. Y el acné. Siento que en tiempo de calor. Me viene más. A pesar de que era... Ya no es comparado a como... Me llegó a salir. Y como de repente me salía. Ahora sí. Últimamente he tenido como unos... Que me han salido. Pero no a la exageración. Y... Pues no me quiero desesperar ni nada. Porque pues en este mundo nadie es perfecto. Bueno. Al menos yo no me quedo perfecta. Y... Sé que... Pues no me tengo que desesperar. Porque... He tratado de muchas cosas. Y... No. Y son las marcas de... Encargué todo el set... A... Mmm... Tal vez... Todo el set de la marca de Timmy... ¿Timmy? ¿Timmy? ¿Timmy Blend? Y encargué... Incluso de Fanny... En sus aventuras. Porque recién me llegó este paquete. Este... No sabía cuándo me iba a llegar. Pero pues... Me llegó justo antes de que grabara el video. O sea. Me llegó este de... Que es el de... El Detox Mask. El Detox Mask. La máscara de desintoxicante de té verde. Y... El... El Green Tea... Ah... El Scrub. El... Que te talla la cara. Y también este que es el Mist. Que es Butter Tea Toner. Miren. Acabando de ver. Creo que viene abierto. Quebrado. No sé. Miren. Con todo esto que está pasando. A saber que... Ojalá. Y no se haya quebrado la botella. Porque... Uy no. Miren. Que viene. Como la mitad. No sé. Cómo se estuvo salir. Cómo se mojó. Miren. No sé. El Cleanser. A ver que ya está. Está bien. No. Voy a ver tener. Voy a reportarlo. Y a ver qué pasa. Ah. También encargué el... La Vitamina C de ahí. De ese mismo. Y ya por último. Es el Super Food Cleanser. Cleanser. Que es como... Un... Un Toner. No no. Es el Toner. No no. Es el Limpiador. Que es el jabón. Cuando... Que te lavas. So. Todo. Agarré casi todo. El Set. Completo. Para que. Yo... Le agregué el Toner. Porque... Yo siento que. Yo sí necesito el Toner. So. Eso es lo que compré. Estos fueron los 5 productos. Que adquirí de ahí. De. continuamos con ya esas son las compras de línea en línea que tuve y ahora me voy a pasar lo que tú he adquirido aquí en las tiendas en algunas tiendas no soy de las que salga mucho ahorita por todo lo que está pasando pero cuando voy adquiro adquiero mis cosas de un solo porque pues tenemos que tener pronto bueno enseguida en la les voy a enseñar a adquirir mis como ya ven que he estado pintándome el cabello la otra vez me lo pinté con color magenta y esta vez lo voy a estar utilizando en color violeta so aún no sé qué tal me va a quedar so adquirí dos pinturas y en Walmart agarré estas pestañas de Ardell porque las Wispy lo que pasa que estaba buscando las de Kiss las que siempre utilizo pero no las encontré so estaban esas a la mano y esas y también adquirí este de Maybelline el Master Contour porque lo ocupaba para para un vídeo y un setting spray un setting luz powder y de ahí mismo de esa misma marca utilicé el talud compré este de Maybelline este de sombras como les digo para el vídeo que tengo planeado o ya lo incluso tal vez ya lo tenga grabado pero oh e incluso también nada en línea encargué estas pestañas y las encargué en el nombre en las adulting estas me gustaron por dramática creo que me dan un poco parecido a estas que tengo y ya saben pestañas nunca tenemos también hay en Walmart adquirí estos zapatitos que son como por $7 los adquirí y también los adquirí en tono en color negro se me hacen bien prácticos y fáciles para usar cuando tenemos una emergencia no se ve ya sea pantalón short o vestido o lo que tú tengas simplemente te lo pones y vamos ahora moviéndonos de tiendas también me fui a la tienda de Didis y en esa tienda solamente fui una vez desde que lo abrieron porque y aproveché ese momento y me agarré estas chanclas sandalias o como le llamen que me salieron en $7.99 en tono coral me gusta el diseño y ya tuve un tipo así solo que diferente color pero este me gusta porque esto de aquí es como suavecito y le da como cuando pisas da como un tono da como una comodidad a tus a tus pies y también de ahí de Didis adquirí estas estos dos body sprays de la marca bebé esta es la BB Lux y el BB Glam Platinum son body mist y cada uno me salió $6.99 ya tengo uno que lo adquirí también de ahí y me gusta el olor porque no son de esos olores fuertes son de esos olores que te duran por unas buenas horas y tienen un olor muy bonito y ya de ahí también adquirí dos gorras como tipo mezclilla esta no tiene diseño y solo me salieron por $3.99 so ya no tengo muchas no tengo muchas, tengo como dos y esta la adquirí tiene el mismo precio pero esta alrededor tiene de y dice love también me salió $3.99 y las compro para cuando ya saben cuando queremos tomar como cambiar el del look y así y lo demás sí que vienen de PAMS yo soy de las que utilizo mucho el PAMS en las mañanas cuando yo sé que tal vez estoy loca porque en tiempo de calor ando con mi PAMS porque en las mañanitas después de lavarme mi cara los dientes ponerme algo cómodo para limpiar y cuidar a los niños y hacer mis cosas y andar cómoda y hacer ejercicio y ya después ya pues ya después del ejercicio bañarme pues ya terminé mis cosas y este y agarré este PAMS en tono gris que me salió en $5.99 me gustan estos tipo de PAMS que no se agarran mucho de abajo ya ven que hay unos que traen como tipo resorte y esos casi no me llaman la atención pero pues y también adquirí ya las demás son como creo si no me equivoco son puras blusas esta me salió en $4.99 y me gustó por el diseño de pestañas que dice living my blessed life a viviendo mi vida bendecida o algo así y me gustó el diseño más que todo esta incluso esta camisa que traigo la agarré ahí en Didis pero esta la agarré como muchísimo tiempo atrás de que empezara todo esto y también de ahí esta $5.99 esta camiseta creo que casi todas las que traen como tipo diseño así una gris blanca que me han mirado me han mirado en los videos o en fotos que publico en Instagram han sido de aquí y pues me han gustado porque son cómodas es algo que que está como de moda ajá enseguida esta camisa como de tipo army como ya tipo un poco despintado esta me salió también esta me salió en $3.99 espero que todavía no alcancen a ver les digo porque ya está como muy oscuro y este que es de $4.99 esta blusa es una blusa simple pero este tono me fascina me encanta es un rollo blue con rayitas hoy es de la tela cómoda enseguida otra de estas blusas que me salió en $4.99 es así como de aquí al hombro y espero lo que son es de que se abroche de aquí abajo y es así como en tipo U el cuello de delante y de atrás en seguida tengo esta blusa también que es $5.99 esta y es así como a los hombros y es un como un tipo rosado con flores y en seguida vamos con esta blusa también que es como a los hombros es cuadrada rojo con rosado y anaranjado también me salió $5.99 y en seguida esta roja que es como de estas de este tipo de tela como de lycra no como de de este tipo de tela y es tiene este diseño aquí enfrente y esta me salió $4.99 enseguida esta que es un tono como beige es $3.99 y también es de agarre puras de esas cómodas enseguida esta roja que es como de tres cuartos con líneas aquí y este es como un rojo y esta me salió en $3.99 a la mayoría de las no es la mayoría todas las blusas que estoy enseñando son en size L grande so y esta blusa también blanca que me salió en $4.99 y esta amarilla que también me salió en tres esta me salió en $3.99 este como amarillo no sé qué tono lo miren ustedes para mí es amarillo como no amarillo de ese encendido sino como entre amarillo color nostaza por ahí sí y ya por último ya para terminar este video a esta blusa que es de manga larga con mis sellos como yo se me hace como tipo agua pero revuelta son como tipo olas y es de esas de las que se ponen aquí al hombro y es así va así y es también de esas telas delgaditas que aunque esté caliente también tienes calor y es en size L también y creo que ha sido todo por el video de hoy espero que les guste que hayan alcanzado a ver bien todo lo que adquirí no se les olvide dejarme aquí en el comentario qué les pareció cuál fue su prenda favorita o cuál de estos productos ustedes ya utilizaron si han visitado las o si han utilizado las cremas esas o déjenme aquí saber qué piensan así que ya saben que cada opinión aquí cuentas nos vemos para el próximo video y no se olviden de suscribirse regalarme su like y lo más importante activar su campanita de notificaciones para que así cada vez que suba videos les llegue a su casa y si en caso de que no dense su vuelta y tal vez se lleven la sorpresa de que hay video nuevo y ya que también quieran disculparme si es que escuchan tanto ruido pues como les digo tengo vivo cerca de la ventana imposible que yo le diga a la gente que se mueva o que no esté afuera yo me enfoco en mis cosas y la gente en la de ellas así es que ahora sí me despido y nos vemos para la próxima cuiden